de que haya venido una imagen como Pirlo, a nivel internacional todos hablan del tema, estuve en Perú, senté a conversar con los dirigentes de la Alianza Lima, están interesados en que los asesore para poder ayudarlos, el próximo año será algo parecido, realmente sería un honor, y la idea es de que Barcelona con este nombre que está generando a nivel mundial, porque no solamente ahora es Latinoamérica, sino también Europa, Estados Unidos, ya esto se recorre en voces de todos los jugadores, tanto así que muchos jugadores se llamaron a ofrecer este año, pero nos decidimos por Andrea y creo que fue aceptada la decisión, hicimos una de las taquillas más grandes que se ha hecho en Barcelona, que adicionalmente todos los ingresos adicionales por cuestiones de derechos de televisión y todo lo demás, también ha generado recursos, y eso te da a que los oficiantes también estén contentos porque están recibiendo un free press que nunca se imaginaron que iban a tener. Defensor Sporting, el rival en la segunda fase, ¿qué opinión les merece? Muy fuerte, yo creo que todos los equipos que están en la Copa Libertadores son equipos fuertes, pero creo que el equipo de nosotros también tiene un... dejamos una buena impresión en Perú, en Uruguay también, en los partidos que hicimos allá, también nos ha ayudado para que el equipo se vaya aflojando, yo creo que de una u otra forma hay detalles que tiene que corregir el técnico, y es algo que tendrá que hacerlo Guillermo, y realmente nos sentimos tranquilos y esperamos darle una alegría a esta hinchada para seguir pasando en las fases de Libertadores y empezar muy bien el Campeonato Nacional. Usted no solo conoce de números, también conoce mucho de fútbol, ¿cómo ha visto a los jugadores que se incorporaron recientemente al plantel de esta temporada? Bueno, te puedo decir, los que han hecho la pretemporada la han hecho muy bien, uno que otro por el mismo trabajo han estado con contracturas, pero nada del otro mundo, lo bueno es que tienen que tener partidos, en el 2016 tuvimos muchísimos partidos de preparación, y eso nos ayudó a llegar al campeonato ya con un equipo armado, a excepción de Jonathan Alves que vino a las dos semanas, que ya había empezado el campeonato a jugarse, así que se le pide a la hinchada que esté tranquilo, que estamos haciendo el esfuerzo, si es que tiene que venir otro jugador y tenemos la capacidad para hacerlo, lo vamos a hacer, todo dependerá de la parte económica y de la parte deportiva, dependiendo de lo que nos pide el técnico. ¿Está resuelto el tema de Michael, el tema de Frixon? Bueno, Michael tiene la sanción por ahora, así que creo que por la misma sanción no lo podemos tomar en cuenta, y esperamos, ojalá pueda salir pronto este problema para que pueda regresar a las canchas, o sea, nosotros, yo creo que Michael sería un aporte muy importante para este equipo, para que pueda sumar minutos y comience nuevamente a prepararse. Y lo de Razo, él tomó una decisión hace tiempo, habló con el presidente Ceballos, y bueno, ya es una decisión que el jugador tiene. ¿No va a seguir? No lo sabemos, ya depende del jugador lo que quiera hacer. ¿Ustedes quieren que siga? No, realmente no te podría decir, porque ya es una decisión que él había tomado, había hablado con el técnico y creo que había hablado con el presidente. Había visto una publicación suya sobre el jugador número 12 que, bueno, al equipo rival de Melec, pues, le había causado un poco de problemas, porque al esporte industrial no le pareció algo muy profesional. ¿Usted fue quien gestionó esta idea del jugador número 12 para la noche amarilla? Bueno, esa idea la gestionamos en el 2016 para ponerla en práctica en el 2017, pero la hicimos, o la gestionamos, para el hecho de poder hacerla para Barcelona. O sea, en el momento en que nosotros la pensamos fue una idea que se me ocurrió en un momento, pero que tenía que ser en unos tiempos específicos, que era el principio del partido, comunicándole siempre al rival de lo que se estaba haciendo, porque era algo comercial y que generaba también a la hinchada una felicidad del hecho de ver que un hincha puede estar en la cancha y compartir con estos ídolos que tienen ellos, y que te genera un rédito económico. Entonces, siempre la parte deportiva tiene que ir a la parte económica, pero en una comunicación para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Y sobre todo, para el hincha que está en la cancha, al final de cuentas haya vivido una experiencia en la cual salga aplaudido y salga con un cariño hacia él, y que tenga una experiencia por la cual él estuvo participando. ¿El tema presupuestario permite poder hacer una contratación de un año? Estamos muy apretados en el tema, estamos esperando confirmar un par de oficiantes, estamos esperando también ver ya la reducción de lo que tenemos en la plantilla, para tener los cálculos finales, lo que podríamos invertir, y si podríamos traer a un jugador o dos jugadores más. ¿En el momento no ha llegado por un tema deportivo, o sea, un concretado, o por un tema económico? No, a ver, de la mano va la parte deportiva, porque por más que tú quieras traer a un jugador porque lo necesites y no tienes económicamente la facilidad para hacerlo, es complicado, y sobre todo ahora que tienes la regulación de la Liga Pro, es mucho más complicado, entonces tenemos que ser muy responsables en eso. ¿Se pudo ampliar el convenio con el Banco Pichincha? Bueno, estamos en las negociaciones, yo creo que no va a haber ningún problema, cabe indicar que Alianza Lima también fue o es auspiciante del equipo, y yo creo que el Banco Pichincha va a seguir con nosotros sin ningún inconveniente, y yo creo que es un aliado estratégico muy bueno, tenemos algunos productos que vamos a sacar, hemos estado hablando para sacar la cuenta de ahorros para la gente que pueda ser partícipe y aportar al club, y adicionalmente yo muchas otras sorpresas que vamos a dar a las consolas más adelante. ¿Cambiará un poco la forma de ingresar de los aficionados al estadio? Porque en la Noche Amarilla se aplicó una nueva modalidad a través de una aplicación. Sí, estamos haciendo todo lo... Primero nosotros tenemos que estar seguros de que se puede hacer el sistema sin ningún inconveniente, hemos hecho algunas pruebas con la parte de propietarios, más adelante tenemos que regular algunas cosas en la ordenanza municipal para poder hacerlo vía digital y que no haya una impresión de papel, sino que lo puedas hacer que te llegue un código QR a tu teléfono y lo puedas ingresar. Todo eso lo venimos haciendo desde 2016, pero realmente el día a día del trabajo de Barcelona a veces hay temas que no lo puedes terminar o concretar al final, pero está dentro de la carpeta las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuando de temas generalidades, ¿cómo ve el ritmo rival para esta línea cotriana? ¿El externo por su nombre? Me parece muy bien, me parece que es lo que genera también que haya más interés a nivel nacional e internacional por el fútbol ecuatoriano. El hecho de que tú tengas equipos que se estén reforzando quiere decir que van a estar peleando y la idea es que hayan siempre equipos peleando los primeros puestos y que no sean siempre uno, dos y tres los que pelean. ¿Qué pasa con Aguirre que finalmente España habría aquí? Realmente nosotros hicimos una oferta, la presentamos y estuvimos esperando la respuesta y hasta ahora creo que el presidente no ha tenido ninguna información. Vamos a ver qué sucede con el transcurso de los días. ¿Ustedes pensaban que ustedes no solamente prestan, no ellos no van a dar las cifras de los clientes? Nosotros hicimos una oferta y era dependida ya de ellos si la querían aceptar o no. Nosotros tampoco podíamos quedarnos esperando hasta el momento que ellos quieran, sino que teníamos que tomar acciones y buscamos una alternativa y la alternativa ya está entrenando y ya está acá en Ecuador. Gracias. 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 Gracias.